Samuel Miguel, un aplauso para Samuel Miguel Usted está cantando, ¿no? Sí Bueno, ahorita se me prepara que va a cantar una canción conmigo ahorita Este es, ojalá Dios permita que sea el heredero musical de la dinastía Morales Hijo de nuestro querido y recordado Y fue mi amigo personal, cuando usted todavía no estaba por ahí Calén Morales, un aplauso por favor nuevamente Y me decía él que estaba en Guayabao porque este era el bajista de Calén Morales Mírenlo, aquí está, mírenlo Sí lo recuerdan, ¿verdad? Nuevamente un aplauso para él Ahorita me va a acompañar para que cantemos una canción de su papá, ¿oyó? ¿O quiere que la cantemos de una vez? ¿Ya tú no estás ahí, re? Sé que te alegra saber Que soy feliz en brazos de otra Y que pude comprender Que tú debías quedarte sola Gracias te doy Por esos bellos momentos que pasaste conmigo Por dar mi amor Y olvidar por un instante Tu problema, sí Tu desilusión Tu desilusión Que el pasado aquel tonto te brindó Te recordaré Toda la vida, mujer A donde estés Recuerda que una vez este hombre te hizo su mujer Y que incondicionablemente te brindó querer Sin importarle que lo malo luego fuera a suceder Aunque lloré de ver que te marchaba porque así tenía que ser Te juro de mi mente, eso nunca olvidaré Que fuiste la mujer Que fuiste la mujer A la que media vida le entregué Es que lo nuestro te hizo Yo nunca voy a olvidarte Vives en mi corazón Y eso es lo más importante Y como los rayos del sol Mi corazón penetraste Hoy cuando te aprecio yo No puedes imaginarte La, 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 la Lo que se hereda no se hurta Mi hermanito Tiene Lo importante que es el talento Heredado Nuevamente el aplauso para el que se sienta Y también tiene personas que aman El legado que dejó su papá Oye Así que a trabajar ¡Gracias!